Hoy entierro daño rabia, miedo y estupidez Tú que me has robado media vida Tú, pero sabes, yo tengo la culpa Una auténtica inocente de cabeza a los pies Modelada a tu capricho y a tu antojo Pongo en modo en off el corazón Y ya no me asustarás Frente al viento me mantengo a pie Y tiro tus palabras de amor Descuida, ya no habrá última vez Yo te juro que no Quiero que os animéis y que canteis conmigo el single ¿Quién se lo sabe? ¿Os lo sabéis? Ya no espero que cambies, ¿quién cambia? Soy yo Cedir tu tiempo ¿Quién cambia? Soy yo Como vuelve la esperanza, como vuelvo a nacer Salgo y me dibujo una sonrisa Respiro el aire, no quiero tu ayuda ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? Cargo mis maletas, dejo afuera en la noche Ahora sé que cuando te abro no me oyes Eres un fantasma, me ensaló Hoy loco en su luna Frente al viento Me mantengo en pie Y tiro tus palabras de amor Descuida, ya no habrá última vez Hoy te juro que no Queda de tanto esperar me rayo tu canción Descuida, ya no habrá última vez Queda de tu perdón Ya no espero que cambies, ¿quién cambia? Soy yo Descuida, ya no habrá última vez Oh no Te di tu tiempo ¿Quién cambia? Soy yo Te di tu perdón ¿Quién cambia? Me compro Te di tu ¿Quién cambia? Te di tu